Las violentas protestas que sacuden Nicaragua no se detienen. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo el domingo que intentaban verificar el número de víctimas fatales, pero que la cifra supera la veintena. El gobierno había informado el viernes de 10 fallecidos, cifra que aumentó el sábado con la muerte de un disparo del periodista Miguel Ángel Gaona. Ocurrió cuando el reportero transmitía por Facebook Live un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden en la ciudad caribeña de Bluefields. En medio del caos, pobladores abarrotaron tiendas en busca de víveres y el domingo se reportaron saqueos en varios supermercados. Las manifestaciones empezaron el miércoles en protesta contra una reforma del sistema de pensiones. El presidente Daniel Ortega llamó el sábado al diálogo con el sector privado para abordar la reforma, que incrementa las contribuciones obreras y patronales. Pero su mensaje generó repudio entre otros sectores, que se sintieron excluidos. El gremio empresarial respondió en tanto que no puede haber un diálogo si el gobierno no pone fin a la represión policial y respeta la libertad de manifestación y prensa. Según expertos, detrás del descontento social está el encarecimiento de la vida por alzas de los combustibles y de las tarifas de luz, despidos en el sector público y reducción de beneficios sociales a raíz de la caída de la cooperación venezolana.